Pa' que le tomen a la chela, compadito, con gusto Ojo, te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no ves Por lo que haces, lo que le sueles Por lo que dices y lo que tienes Y es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Así la envidia y entre la gente siempre gobierna ¡Segurito! ¡Escucha fuerte el aplauso! Ojo, te van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no ves Por lo que haces, lo que le sueles Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas Así la envidia y entre la gente siempre gobierna Pocos, apucharon esa carretil Son los que ahorita me necesitan Miren mi pan, a los que faltan No más llega a que estiran la mar Después de unos insininaros se senten lejos No más los dejo que el caramá le recuerde el pasado De los gorritos con paritos Con una fin caminada, hombre baríba aterrada Con un acento de orden Así la habla suplebara, caballero y buen amigo Al pelo ventran se llama Como si juegan mucho, así lo dice su raza Siempre lo miran cargado De soberaná o de bajará Se calienta mucho el sol Se juegan con todo y cargar Por eso es que ven la trío Lo tiene bien y merecido Números para las cuentas La mano para la mía Calicias para las damas Balas para los enemigos De los gorritos nuevecitos Que andan sonando, compadrito Se llama Se fue la pantera, dice Se fue la pantera, dice El duro de miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Y si les conté esa rosita al fuego Rosario el nombre del hombre que se fue Y dinero como la pantera que Portaba y la cintura siempre con él Era su piel compañera Cachados a la pantera Me tocó mirar el reloj Suerte que viví para platicarlo El lodo se empezó a tirar no barrio Para los trompos Por bronco ya ni un cabrón Le sacó varios hocicos Reventó De la escuela La última vez el rico Dijo No voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco Y nos dijo Y a que voleba Se sonora en y estás Y vahe apartar Y bon Y no Amor ¡Sos cobarde!